¡Hey! ¿Qué onda, amiguitos? ¿Y también cómo están? Yo soy Valdeca de Valigotas y bienvenidos a nuestro canal. Si es la primera vez que nos visitas, yo te recomiendo altamente que te suscribas picando el botón rojo que aparece ahí abajo que dice ¡Suscríbete! Y si ya estás listo, te vas a explicar a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video y todos estemos felices y nos amemos por siempre y para siempre. También no te olvides de darle a like si te gustó el video y darte la vuelta por más videos que yo espero que te gusten mucho. Y así... Pero bueno, como verán por el título del video, el día de hoy les traigo 25 hechos literarios sobre mí porque se me hizo interesante, curioso. Ya hay muchos videos de 50 cosas sobre mí, pero no hay ninguno de 25 hechos literarios sobre mí, según yo. Para no hacerles el cuento muy largo, vamos a empezar con estos 25 hechos sobre mí. Todos mis libros favoritos los coloco hasta arriba de un librero y es porque me gusta tenerlos todos juntos de que hay mis libros favoritos y así. No me gustan las sagas ni las trilogías, los medio tolero, pero no, o sea, me causan mucho conflicto porque incluso hay libros que luego salen como ediciones diferentes o si no me gustó el primero, pues ya lo tengo ahí inconcluso con la saga. Me llevo a comprar la saga y no me gusta, o sea, no sé, no soy fan de las sagas ni las trilogías, no, o sea, los he llegado a leer, pero no, no soy fan, lo siento. El libro que más me ha traumado en la vida es Nada de Jane Teller. Mis actores favoritos son Joel Dicker y Alberto Espinosa, que hablando de Alberto Espinosa, siempre tengo muchos debates y discusiones con la gente sobre qué tipo de literatura escribe, porque hay gente que dice que escribe autoayuda y yo digo que no, que son libros reflexivos y hay una gran diferencia entre esos dos géneros. Y bueno, también hablando de Alberto Espinosa, es gracias a él y a su libro, que es uno de mis favoritos, que me tatué a mami caos. El único libro que he odiado en toda mi vida sin terminar de leerlo, creo que todos ustedes ya lo saben, es Buscando Alaska de John Green. He descubierto que era muy hipócrita y mentirosa al decir que yo odiaba a Paulo Coelho, ya que pues en realidad nunca lo he leído, entonces creo que no podía decir que odiaba a un autor o criticar a un autor sin haberle dado una oportunidad antes. Creo que muchos somos así, de hecho, bien hipócritas con Coelho. Mis géneros favoritos son la poesía y el thriller. Tengo muchos libros que solo he comprado porque tienen una portada muy preciosa y que nunca he leído, como por ejemplo estos. Hace no mucho, de hecho hace muy poco, me deshice nada más y nada menos que de cuatro cajas de libros que tenía nada más ocupando un lugar en mi librero, pero que jamás en la vida iba a leer y se sintió muy liberador eso. Cuando conocí a Marwan, que es uno de mis autores de poesía favoritos, experimenté lo que es ser una fangirl, ya que temblé, hiperventilé, sudé, se me fue el habla, medio lloré y fue toda una experiencia, pero fue muy chistoso que fuera con un poeta, porque yo lo conocía más que nada por sus poemas, no por sus canciones, entonces sí, pues eso se dio bien padre ser una fangirl. Vea mi cara de misión máxima, solo vea. Hay libros que sé que he leído, pero no me acuerdo de muchas cosas, no sé si también les pasa a ustedes, o no, o solamente soy yo. No soy fan de prestar libros, porque una vez presté mi libro favorito a una vieja de la universidad, y a ella se le hizo muy fácil prestarlo a más personas, y cuando me lo regresó, literal, la cubierta del libro estaba doblada a la mitad y se veía súper amarillo mi libro, o sea, no sé qué le hizo, pero lo destruyó por completo y odié eso. Entonces, si te llego a prestar un libro, siéntete súper afortunado y querido por mi persona, ya que no le presté libros a cualquiera. Antes juzgaba mucho a los que escribían, o subrayaban, o marcaban cosas en sus libros, porque pensaba que era un pecado del mundo, pero ahora yo lo hago y siento que está muy chido. Siento que está muy chido, porque como que es uno de hacer más tuyos los libros. Entonces, sí, me gusta mucho rayarlos y hacerles cosas. O sea, no tachonearlos, sea horrible, o sea, bonito. Antes me gustaban muchísimo los libros de pasta dura y decía, wow, imagínate tener una colección de libros de puro pasta dura. Y ahora me doy cuenta que en realidad tengo muy pocos y que, pues, es lo mismo que una versión normal, solo tienen pasta dura. Y X, ahora me dan muy X. Yo no apoyo al 100%, ni al 90, ni al 80, ni al 70, de que el libro siempre va a ser mejor que la película, ya que siento que los dos tienen su chiste y, pues, hay que darle méritos a cada uno. En mi casa yo soy la que más lee. Uno de mis sueños más grandes en la vida es algún día en el futuro tener mi propia casa, donde haya un cuarto, única y exclusivamente que sea como una biblioteca personal. Ya saben que sean todas las paredes cubiertas de libros y que incluso tenga techo alto para poder tener unas escaleritas preciosas que tienen en las películas, donde van así como tipo la bella de tan, tan, tan. Así, así, eso es uno de mis sueños. Siempre, siempre que mis amigos o mi familia o alguien me pide que les recomiendo un libro, lo primero que les pregunto es ¿qué tipo de películas te gustan? A veces cuando me hablan de autores o de libros como de súper culto, súper clásicos, súper top y así, y me siento un poco como mal conmigo misma porque, pues, la neta no es... O sea, yo leo, pero que una persona sea lectora no significa que tiene que, de a Wilson, leerse todos los clásicos o saber todos los nombres de los escritores, filósofos de la Edad Media, etcétera, y hay personas que sí creen que tienes que ser eso si lees. Y, pues, me siento mal y luego se me olvida que no todos somos así, que no todos tenemos que leer lo mismo, que no... Porque no leas algo te hace menos o así y se me pasa. No me encanta el género de fantasía, no sé por qué. O sea, sí leí Harry Potter y leí medio El Señor de los Anillos y cosas así, pero no lo sé, ya no me encanta, ya no me fascina. Tal vez no ha llegado un libro que me vuelva a hacer sentir feliz con la fantasía. Y finalmente, uno de mis sueños más grandes y enormes en toda esta vida, al igual que el de Medio Book Tour, es tener mi propio libro publicado. Ustedes saben que yo ya tengo una novela que tiene un futuro incierto y desconocido, pero sí, algún día me gustaría tener un librito publicado y así. Pero bueno, espero que les hayan gustado estos 25 hechos literarios sobre mí. Cuéntenme allá abajo ustedes al menos 3 sobre ustedes, 3 hechos literarios sobre ustedes. Y díganme también sobre qué les gustaría que fueran mis próximos videos, para así complacerlos y ser felices nosotros. Vamos acá y así, pero está bien. Hasta aquí llevo el video. No olviden seguirme en mi Instagram. Yo les mando besos enormes. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.